El sector empresarial de Cancún y la Riviera Maya hicieron un llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que los tomen en cuenta y participen en la contratación y subcontratación de sus empresas para la construcción del Tren Maya en los tramos correspondientes a Isamal Cancún y Cancún Tulum. Las agrupaciones del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, la Riviera Maya y la Asociación Nacional de Consejos Empresariales Regionales exhortaron a AMLO aprovechando su visita por los estados del sureste para acordar con los empresarios de cada región soluciones firmes y acorde a cada realidad que contribuyan a preservar los empleos de todos los mexicanos y enfrentar juntos los desafíos que impone la situación actual. Iván Ferrat, en representación del empresariado de Cancún, dijo que se trata de una petición justa y que gire las instrucciones precisas para que las empresas locales puedan ser contratadas y subcontratadas con servicios y personal del estado de Quintana Roo. Por su parte, los integrantes de la Coordinación del Sureste, que es integrada por Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, Tabasco, Chiapa y Oaxaca solicitan que en las bases de licitación los contratos de adjudicación y todos los instrumentos de planeación, ejecución, dirección y finiquito de las obras del Tren Maya sean obligatorio contratar a empresas y trabajadores locales y además hacerlo de manera transparente para que todos tengan las mismas oportunidades.